Bella y con talento, Candela Ferro comenzó su carrera en la televisión a los 18 años en su Argentina natal, pero ha sido en Estados Unidos donde ha cumplido su sueño y ha alcanzado el éxito. Para mí el éxito más grande fue haber llegado de Argentina y haber hecho una carrera casi de 15 años aquí en la televisión de la mano de un canal que realmente es lo que te nutre y te apoya en los principios. Una pasión que comenzó desde que Candela era tan solo una niña que jugaba a la televisión. Yo siempre jugué a la televisión, no jugaba a otros juegos. Mi papá es dentista pero es un amante del cine, del teatro y él de muy chiquita me enseñó tangos y yo me subía a la mesa y cantaba tangos o jugaba a hacer Susana Jiménez o comer como Mirta Legrán. A veces si miraba una novela que mi mamá no me dejaba porque mi mamá viene mucho del mundo de las letras y de la universidad y la, la, la. Yo me escapaba y jugaba a esas novelas que las señoras que trabajaban en casa veían. Una niña que estaba destinada al éxito, una mujer que arriesgó todo por ir en búsqueda de sus sueños aunque esto significara tener a sus seres queridos lejos de ella. Llevo 15 años en Miami, viajo bastante a Argentina, me gustaría viajar un poco más. Es todo, la familia, mis hermanos, mis sobrinos, gracias a la tecnología ahora en FaceTime uno está como muy conectado. Yo veo las clases de baile de mis sobrinos y Juan Bautista celebra su cumpleaños, conozco a sus amigos o cuando juegan al fútbol y le agradezco a mi cuñada muchísimo eso, que me haga parte todo el tiempo del crecimiento de los chicos.